qué es lo que le haces a la mujer no se asusta yo quisiera ver con quién diablo conmigo, con un hombre macho un aguacate que tenía ahí dámelo ahí ese aguacate loco guachi, mira lo que te traje es para que no compres más guachi es que a mí no me importa que tú me traigas si es por mi aguacate, esa mamá tiene un huevo dame un aguacate dame ese aguacate dame ese aguacate dame ese aguacate dame el aguacate ese aguacate lo compré yo esa ropa, eso te lo mandó está muerto déjame hablar oye, oye la hermana de ella tiene una niña y ella hizo esa diligencia está bien ahí ábrelo, ábrelo, que además tengo una mano mamá huevo, que estoy grabando que estás haciendo el video pero ábrelo, está contenta mira, y viene el mamá por ahí Dios me diante ábrelo bien ella está diciendo que sí pero ella no sabe lo que es es que sí que está diciendo lo que sí mira guachi, tú sabes lo que es es una rodillera para cuando la niña empiece a gatillar no se espere tú sabes ella sabe no, es que no se puede cargar espérate chichi, para el chichi para el chichi sí 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 no, es que no se puede cargar